Gracias. Supone que es algo que habíamos probado con anterioridad, porque, bueno, les puedo decir que el Foro Análisis tiene un cine club en el que participan todos los socios que casi lo desean y, bueno, habíamos estado emitiendo… Ahora sí se oye, Antonio, ahora sí se oye. Parece que ahora se oye. El problema es que me oigo a mí mismo también. Me voy a quitar los auriculares y voy a hablar simplemente por el micro. Les reitero las disculpas de estos problemas técnicos. En cualquier caso, la presentación que yo estaba haciendo ya huelga, porque aquí lo importante es que hoy hablemos con Lino. Entonces, pues voy a pasar directamente a presentarlo y espero que se me haya oído, aunque haya sido parcialmente la presentación que estaba haciendo del Foro Análisis. Y si no, pues ya la haremos la próxima vez. Lo importante que hoy nos ocupa es hoy da Lino. Así que directamente voy a presentar Lino. Muchas gracias, Lino Campurvín, por estar aquí. Lino Campurvín es investigador Ramón y Cajal en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla, doctor en Historia por la UCLA y ha trabajado en distintas universidades como Cornell, Chicago, Autónoma de Barcelona y en el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia de Berlín. Él trabaja, ha trabajado especialmente dos temas. La historia del franquismo, incluyendo la economía política y las relaciones internacionales, vista desde la historia de la ciencia y de la tecnología. Y por otro lado, la historia y la filosofía de la oceanografía en los últimos 150 años. Ha escrito bastantes artículos científicos y, por destacar, es autor de varios libros. Uno de ellos es Engineers and the Making of the Francoist Regime. Lo publicó en MIT en el 2014. También publicó en el 2017 en Crítica Los Ingenieros de Franco. Y es coeditor de Technology and Globalization, editado en el 2019. Y también de la Guerra Fría al Calentamiento Global. En cualquier caso, lo que nos ocupa hoy es hablar de su conferencia Ciencia, Historia y Filosofía, que fue la última que estaba prevista tener que tuviera lugar de forma presencial en la Facultad de Filosofía en la Primavera. Pasada, cuando nos vimos azotados por esta pandemia que nos está cambiando tanto. Porque en el caso de nosotros estamos intentando actualizarnos y, aunque el primer intento de emisión en directo no está saliendo al principio como nos hubiera gustado, al menos creo que vamos a poder disfrutar de la conferencia de vino. Y les puedo decir que, con posterioridad, habrá un turno de preguntas, ya sea a través de la aplicación Zoom de aquellos miembros del foro de análisis que lo deseen hacer en directo, como si estuviéramos presencialmente en un salón de actos de una facultad de cualquiera de las de la Universidad de Sevilla que tenemos normalmente. O a través de los chats, ya sea de Zoom o de YouTube, que espero que ya estén oyéndonos con normalidad, también se puedan hacer las preguntas. Disculpas a los que nos están viendo a través de las dos plataformas por estos minutos de demora que han sido algo que en principio no tenía que haber ocurrido. Así que, directamente, Lino, tienes la palabra y, en primer lugar, agradecerte que estés aquí. Y, por cierto, estás editando o coordinando un libro nuevo, ¿no? No se oye. ¡Epa! Esta vez ha sido culpa mía, ¿eh? No del foro análisis. Nada, Antonio, te decía que muchísimas gracias por la invitación y la presentación. Y, efectivamente, estoy ahora liado con la edición o coordinación de un libro que se llama La Sociedad entre Pandemias. Yo esta charla, como ha dicho Antonio, la iba a hacer en marzo, la iba a haber hecho en marzo del 2020. Evidentemente, se canceló, como todo lo demás. Y la semana pasada tuvo todavía que posponerse una semana porque estaba yo enfermo, no de coronavirus, sino de un rotavirus igualmente malvado. O sea que La Sociedad entre Pandemias es un título que a todos nos dice algo. Y es un libro de más de 30 capítulos con gente de epidemiología, de medicina, pero también de historia, de filosofía, de sociología. A mí me está gustando mucho y espero que tengamos ocasión de hablar de él en el foro en el futuro. Pues, magnífico, Lino. Es un placer tenerte aquí hoy y por fin vamos a poder disfrutar de tu conferencia que estaba prevista para hace tanto tiempo y fin deseoso de venirte. Así que, cuando quieras, ya sabes, 40 minutos, 50 minutos, una hora lo consideres y reserva energías para comentarios y preguntas que luego te haremos. Cuando quieras, bienvenido, Lino. Bien, pues esta charla es en parte, bueno, me han pedido que hable pausado y alto, así que intentaré hacerlo. Si no lo consigo, hacer señas o comentarios o lo que sea. Esta charla, decías, en parte una confesión personal. Yo, como ha dicho Antonio, estudié en la Facultad de Filosofía de Sevilla, filosofía, me doctoré en Historia en UCLA y estuve 15 años, incluyendo los del doctorado, dando vueltas por departamentos, por cinco departamentos de Historia de la Ciencia. Cada uno de esos departamentos tenía una relación con la filosofía de la ciencia diferente. Había algunos que les gustaba más, otros menos, en fin. Y ahora, desde hace dos años, he vuelto a la Facultad de Filosofía de Sevilla, donde imparto Historia de la Ciencia y Filosofía de la Ciencia. Es decir, en mi biografía intelectual se repiten tres palabras que son ciencia, historia y filosofía. Y ese es el título de esta charla. Bueno, ciencia, historia y filosofía. Si estuviéramos en persona o si funcionara el sistema perfectamente, os preguntaría qué os dice esa relación, ciencia, historia y filosofía. Se repite, es un ciencia, historia y filosofía. Y ese es el título de la Ciencia y Filosofía de la Ciencia. Me estoy oyendo repetido porque alguien tiene seguramente el audio puesto, ¿vale? Lo que decía, esa relación, ciencia, historia y filosofía, que cada uno intente pensar mientras yo hablo, que tienen que ver estas tres cosas, ¿no? Yo creo que si estuviéramos en una sala y os pudiera preguntar. Supongo que la mayoría de las respuestas irían por el lado del que creo que es más o menos el sentido común de nuestro tiempo sobre esa relación y que tiene mucho que ver con la teoría sobre las ciencias del positivismo. Más o menos es que la historia humana y, en particular, la historia de las ciencias es la historia de cómo se ha ido accediendo cada vez más a un conocimiento de la realidad. Entonces, el papel de la filosofía en todo esto sería muy poco, francamente. Sería simplemente, una vez que ya las especulaciones filosóficas van siendo sustituidas por las certezas científicas, la filosofía lo único que tiene que hacer es, digamos, certificar esas certezas, coordinar algunas ciencias entre sí o incluso divulgar los resultados de los científicos. Frente a esta visión, que creo que es más o menos la más común de la relación entre ciencia, historia y filosofía, hay otra que es crítica porque esta visión primera, que podríamos llamar del realismo, y ya si nos ponemos un poco críticos, del realismo ingenuo, se le ha criticado por parte del constructivismo, ya sea postmoderno, ya sea relativista, ya sea historicista, se le ha criticado, pues, precisamente la ingenuidad. Entonces, ingenuidad, ¿por qué? Porque los más críticos con esta idea dirán, no, no, la relación es al contrario. La historia humana, con todas sus luchas de poder, limitaciones materiales, todo eso, produce una serie de discursos y la ciencia es un discurso constructivo entre otros, ya sea meramente lingüístico, ya sea con cosas, pero la ciencia es una construcción social, al fin y al cabo. Entonces, la filosofía, según esto, en este trío ciencia, historia y filosofía, sería, pues, pues, según a quién preguntes, o un relato capaz de someter a los humildes por parte de los poderosos, igual que las ciencias, o un instrumento liberador para, precisamente, contra esos poderosos. Ya sé que esto es una caricatura, pero es, en parte, de un modo más sofisticado, evidentemente, lo que piensan, creo, que casi, casi la mayoría de los estudiantes de la Facultad de Filosofía de Sería, entre otras. Entonces, ya tenemos dos grandes familias. El sentido común, los estudiantes de filosofía, y aquí, de hecho, de lo que se trata en esta charla es de intentar ver cómo casan las dos cosas, o de intentar ver si es posible una teoría de la ciencia que sea constructivista y, a la vez, realista. Ya sé que suena muy específico, pero voy a intentar que entienda todo el mundo los problemas. Por ejemplo, un ejemplo que tenemos todos en la mente y del que, además, somos todos expertos porque no nos queda otra. Las pruebas PCR. ¿Qué son las pruebas PCR? Las pruebas PCR son la reacción en cadena de polimerasa y consisten, bueno, como probablemente sabéis, que las pruebas PCR merecieron en 1993 el Nobel de Química a su inventor, no descubridor, sino inventor, Kerry Mullis, y consisten en reproducir el material genético de una molécula si la detectan, con lo cual te la meten por la nariz hasta que toque la garganta, y si hay alguna molécula, en este caso, hay que decírselo al test, digamos, de coronavirus, de SARS-CoV-2, pues entonces reproduce el material genético y entonces es lo que señala que has dado positivo. Pero, claro, esto sería un poco ingenuo pensar que es una representación de la realidad. Es una transformación o, más bien, una serie de transformaciones que, además, dependen de un contexto histórico y tecnológico bastante tupido. Para interpretarse, primero, obviamente, y para producirse, necesitan de la biología molecular, que es una ciencia que tiene 70 años. Una vez que se mete, que se prepara el test para detectar esa secuencia de material genético que está buscando, en este caso el coronavirus, dado que el coronavirus lo que tiene es ARN, el test tiene que producir una copia de ADN copia. Esa es la segunda gran transformación, primero del propio aparato, luego del ARN que se convierte en ADN, y luego eso hay que pasarlo a la máquina que reproduce el material genético muchas veces en cadena, de un modo, fijaros, que no está presente en la naturaleza. El material genético aislado, el genoma de un virus aislado, nunca se da en la naturaleza, se da siempre, obviamente, en el conjunto del complejo molecular que es un virus. Entonces, más que una representación de la naturaleza, de lo que se trata es de una serie de transformaciones. Es más, cuando ya estamos hablando no ya solo del test, sino de la interpretación de ese test, surgen más problemas todavía, como el propio creador del test dijo, hablando del SIDA, que es para lo que se usaba al principio, que haya una molécula en tu organismo, dice, gracioso porque dice, la garganta humana más o menos confirma la teoría budista de que todo está conectado con todo, porque si tú buscas una molécula, seguro que hay algún rastro en el organismo. No basta con dar positivo en una molécula para saber que el organismo está contagiado, por un lado, y mucho menos que el organismo está enfermo. Claro, esta distinción entre tener el micropatógeno y estar enfermo es clásica en historia y filosofía de la ciencia. Por ejemplo, Ludwig Fleck, en 1930, que era médico, microbiólogo y fenomenólogo, filósofo fenomenólogo, hacía esta distinción, decía, oye, que por mucho que Robert Koch y la micropatología del siglo XIX insista en los microorganismos, no es lo mismo estar enfermo que tener un agente patógeno. Son escalas distintas de las ciencias y aún está todavía la tercera escala de la epidemiología que en vez de trabajar no con moléculas, no con el organismo humano, sino con poblaciones y grupos de riesgo. Ahí la transformación interpretativa de lo que significa el PCR es todavía mayor. Con esto, evidentemente, no estoy diciendo que el coronavirus no exista y que Soros se lo haya inventado. No estoy hablando de esto. Lo que estoy hablando, aunque muchas de las polémicas entre los propios epidemiólogos respecto a cómo interpretar que haya 50.000 casos positivos por PCR, vienen de aquí. Hay gente que dice que son tampoco igual. Pero no estoy hablando de ese problema. Lo que estoy simplemente queriendo señalar desde el punto de vista de filosofía de la ciencia es que las ciencias en general no representan simplemente una realidad que está ahí fuera, como lo representa una fotografía, sino que la transforman en algo que nosotros podamos manejar. Al final, hoy, además, los PCR, daos cuenta que están digitalizados en su mayoría, con lo cual tú lo que ves es, no es un virus, la típica bola roja con coronas. Eso no se ve. Eso, por cierto, se pintó de rojo. Esa representación es puramente metafórica. Y se pintó de rojo, esto lo dicen explícitamente los autores del icono del coronavirus que más ha triunfado, que es ese, se pintó de rojo para significar peligro. Claro, tú el coronavirus no lo ves. Tú lo que tienes es indicadores diversos. Y en eso consisten las mayorías de las construcciones científicas. No en fotografías, sino en una serie de transformaciones. Lo bonito del caso, digamos, es que esas construcciones activas por parte de los sujetos científicos no restan tramos de verdad a las diferentes ciencias. Y ese es el problema al que yo me quiero referir en esta charla. Como veis, parece muy abstracto, pero tiene concreciones inmediatas que están en el día a día. A ver, que estoy, voy a ver mi chuleta que la tengo y esto es verídico, escrita detrás de una multa de hacienda. No es nada grave. Así que, a ver qué digo por aquí. Bien. El problema así planteado tiene un reverso todavía más importante, no solo para filosofía de la ciencia, sino para filosofía en general, para lo que se llama ontología, la estructura última de la realidad. Y es como unos seres, unos animales, unos organismos animales arrojados en la historia desde el paleolítico, han ido a lo largo de los milenios y los siglos siendo capaces de, con sus manos y con sus cerebros, operatoriamente, ir construyendo aparatos y teorías que alcanzan cierto grado de certeza y estabilidad. Eso es la pregunta, digamos, ontológica. El reverso ontológico es cómo accedemos a la realidad absoluta si es que accedemos a la realidad absoluta, a pesar de que somos seres limitados y que estamos constantemente filtrando, tanto conceptual como organolépticamente la realidad que nos rodea. Esto que estoy presentando hoy, esta pregunta, es parte de un libro que estoy ayudando a, bueno, coeditando para Springer junto con Gustavo Romero, que es físico y filósofo y es director del Instituto de Radioastronomía de Argentina. Y también con Javier Pérez Jara, que es filósofo, que estudió, por cierto, en la Universidad de Sevilla también, pero que lleva muchos años trabajando en China. Pues bien, este libro se llama algo así como Problemas epistemológicos y ontológicos en torno al materialismo. Y en él tenemos, pues, a unos diez autores hablando de física, de biología, de la mente y en general de la estructura última de la realidad, ¿no? Ese es el problema del libro. Ahí tenemos, por ejemplo, los editores, un artículo muy, 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 muy largo que es una historia del materialismo, una historia de la filosofía reinterpretada de modo materialista. Y reivindicamos, digamos, en esta historia de la filosofía materialismos no reduccionistas, es decir, la idea de que la materia no es simplemente objetos tangibles físicos, sino que la materia dice pluralidad y hay materias de diferentes formatos, tipos o géneros. Y en esto, pues, hablamos sobre todo de las filosofías de Mario Bunge y Gustavo Bueno. Pues bien, ¿qué pinta esto que estoy diciendo aquí sobre la historia, la ciencia y la filosofía en un libro sobre materialismo? A ver si explico esto porque es la parte más difícil. Los que hayáis tenido algún contacto con historia y filosofía de la ciencia habréis oído hablar del giro material en las ciencias, más que en las ciencias, en los estudios sobre ciencia, tanto sociológicos como históricos, como antropológicos, como filosóficos, que es básicamente que gente con teorías muy diferentes a lo largo del siglo XX, Coiré o Kuhn, por ejemplo, que son antagónicos en muchas cosas, sin embargo, comparten una atención a las teorías. O sea, cuando piensan en la historia de la ciencia están pensando sobre todo en la historia de grandes descubrimientos teóricos en las grandes ciencias. Desde los años 80 del siglo pasado, más o menos, se empezó a prestar mucha más atención no solo a las teorías, sino a las prácticas operatorias, a los artefactos, a los aparatos, a lo que se vino a llamar los objetos materiales. Y esto, al principio, por ejemplo, Hacking lo hizo, Ian Hacking lo hizo precisamente en relación al debate que estaba hablando antes de realismo y relativismo. Hacking decía, a ver, esto del realismo y el relativismo es un problema teórico que, por ejemplo, un electrón en tanto una entidad elemental, una partícula elemental subatómica, pues evidentemente no podemos pensar que nuestra teoría del electrón es totalmente realista en el sentido de que todavía no conocemos cómo funcionan las fuerzas elementales, hay interpretaciones de uno y otro signo. Dice, lo que sí que sabemos, sin embargo, es que podemos dispararlos, con lo cual, decía él, en un acelerador de partículas podemos ver los efectos que producen, con lo cual, sea lo que sea esa entidad que llamamos electrón, somos realistas respecto a su existencia porque conocemos sus resultados. Era un argumento en principio filosófico, pero la atención a los objetos materiales frente a la teoría en los últimos pues casi 40, 50 años ha ido mucho más allá del debate realismo-relativismo y simplemente hay un montón de historiadores de la ciencia tanto antigua como medieval, moderna, incluso contemporánea que simplemente han reescrito totalmente la historia de la ciencia en atención no a las grandes teorías sino junto con las grandes teorías pues esa pléyade de nuevos actores y de nuevos temas que se producen cuando miras a artesanos cuando miras a cuánto cuesta un aparato cómo circula la bomba de aire de Boyle y un montón de novedades. Yo ahora estoy por ejemplo en un proyecto como co-investigador principal un proyecto del Ministerio de Innovación sobre se llama Iberotec y es sobre digamos simplificando mucho la aportación a la revolución científica del siglo XVII que tuvieron los imperios ibéricos por sus prácticas de navegación no ya por los tratados que se escribían sino por cómo de hecho revolucionaron el mundo de la práctica y de la economía y de la política del renacimiento hasta el siglo XVII. Entonces este este giro material ha sido un poco menos aprovechado por los filósofos pero lo ha sido por ejemplo Ian Hacking historiador y filósofo pues una colega suya de Stanford Nancy Cartwright hablaba ya en 1980 de máquinas nomológicas y lo que quería decir es las leyes de la física se verifican en una serie de aparatos que es las que ponen las condiciones para que se cumplan y se hagan realidad no hay nada que justifique decía o más bien hay que ser muy cuidadoso a la hora de extrapolar esas leyes que se verifican en esos contextos a contextos más amplios un ejemplo que creo que se puede entender es los motores y la termodinámica las dos primeras leyes de la termodinámica las que os acordaréis de la conservación de la energía y la de la entropía surgen en el siglo XIX en un contexto estrictamente ligado a los motores a la revolución industrial desde Carnot hasta Lord Kelvin es en el manejo de los motores y en el intento de producir motores cada vez cada vez más eficientes dentro de las fábricas donde se plantea el problema de cómo se desperdicia la energía cómo se disipa la energía y cómo se maximiza el trabajo la noción misma el concepto científico mismo de trabajo es un concepto eminentemente de origen práctico porque lo que mide es qué fuerza hace falta para levantar un peso y esto lo que permite es a los ingenieros del siglo XIX comparar realidades tan diversas como la fuerza motriz de un caballo o de un obrero y la fuerza motriz de una máquina de vapor a la hora de mover un telar o levantar un tubo y extraerlo de una mina un tubo de agua de una bomba para vaciar una mina entonces de ese contexto tan específico como son los motores en la revolución industrial surgen leyes de la física las de la termodinámica que sin embargo su importancia estamos todos de acuerdo estriba en que se generalizan a otros contextos en aquella época al universo entero pero si no queremos manejar esa idea tan grande de totalidad por ejemplo al corazón de la tierra y el corazón de la tierra no tenemos acceso directo a él sino que es la propia extrapolación de un contexto al que sí que tenemos acceso y que está a nuestra escala humana orgánica extrapolando ese contexto es como sabemos o tenemos una idea bastante aproximada de cómo funciona el core terrestre el núcleo terrestre pues bien el problema filosófico es cómo se justifica esa extrapolación hay gente dentro del llamado giro material por ejemplo un tal o donel ya en los 90 que lo que dicen que está muy bien dicho y es muy interesante es bueno claro porque es la propia circulación de particulares o sea de de los aparatos científicos por ejemplo a través del colonialismo o a través de la globalización es la propia circulación la que hace que las leyes de las ciencias sean universales porque los aparatos donde se verifican circulan universalmente pero claro esto no es satisfactorio filosóficamente los rayos gamma te producen cáncer aunque no seas capaz de aunque no lleves un detector de rayos gamma entonces el problema filosófico sigue totalmente en pie es cómo a través de un origen tecnológico contingente y ligado a nuestra a nuestra escala orgánica somos los seres humanos o los científicos o las ciencias capaces de llegar a resultados objetivos que nos dicen algo sobre la realidad como la existencia de los rayos gamma o la existencia del virus a través de un proceso artificial de segregación de un ADN que no existe aislado en la naturaleza creo la respuesta que yo quiero dar en esta conferencia y es la que doy en mi capítulo y por eso me interesa dar esta conferencia porque si ahora mismo es que da la casualidad el libro lo enviamos en marzo pero da la casualidad que antes de ayer recibimos las evaluadores los evaluadores ciegos de Springer Synthesis que es una editorial buena de filosofía analítica pues no es que sean ciegos como sabéis sino que no saben quiénes somos nosotros nosotros no sabemos quiénes son ellos y tal esta cosa que se intenta reproducir en las humanidades los métodos de los científicos y francamente no es lo mismo pero bueno así hemos recibido por un lado que se aprueba la publicación del libro y por otro sugerencias para revisarlo entonces yo ahora estoy justo en la revisión de mi capítulo así que es un momento muy bueno para dar esta charla porque si si tenéis sugerencias estoy a tiempo de incluirlas por supuesto entonces la solución que yo creo que es que es la que hay que explorar no no es quedarse en el giro material sino que es meterse en cuestión de ontología o sea ontológicas de la estructura última de la realidad en concreto cuál es la relación entre la materia esos objetos materiales de los que hablan los historiadores y los filósofos y la forma claro la dicotomía materia y forma está ya en Aristóteles y está prácticamente durante 20 siglos pero ahora está totalmente pasada de moda sin embargo lo que no está pasada de moda es hablar de materia y de materialidad este este discurso sobre la materia viene de esa dicotomía entre materia y forma con lo cual al caerse la forma queda un poco coja y esto tiene sus peligros por ejemplo el antropólogo Tim Ingold hace ya 20 años decía oye tanto hablar de materia y de objetos materiales y tanto darle importancia a eso se nos está olvidando la cuestión fundamental de cuál es la relación de la materia con la forma y corremos el peligro de volver a la vieja idea escolástica de que la materia del mundo en general en realidad es un ente pasivo y la forma proviene de la mente del sujeto sea sujeto divino o sujeto humano que conforma esa materia en diferentes en diferentes según Aristóteles pues en diferentes sustancias pero bueno eso a lo largo eso se puede interpretar como diferente manera a lo largo de la historia pero el caso es ese si solo hablamos de materia sin decir qué significa forma al final terminamos pocos por ejemplo desde hace 20 años lo menos están muy de moda los llamados nuevos materialismos hay cosas muy interesantes pero si os asomáis lo primero que os va a llamar la atención es una materia pasiva a la que las diversas sociedades con estructuras de poder y jerárquicas y tal y cual van dando formas sucesivas eso no es un materialismo pero se llama nuevo materialismo porque mira los cuerpos mira los objetos sí pero lo que yo estoy diciendo aquí es el problema filosófico de fondo no se resuelve mirando a los objetos y a los cuerpos sino que hay que tener una teoría de la materia y de la forma y aquí es donde echo mano de los filósofos que he mencionado antes de Mario Bunge y Gustavo Bueno en tanto filósofos materialistas no reduccionistas ¿qué significa esto? pues que para los dos la materia no es sólo la materia física los objetos físicos sino que la materia es toda entidad que implique pluralidad y codeterminación ¿por qué? pues por mera oposición tanto a las formas espirituales como a las formas lógicas separadas del platonismo con lo cual hay y la materia además por eso mismo va siempre adjetivada hay no hay no hay materia en general siempre está conformada como materia física materia química materia psíquica incluso materia eidética o sea hablan hablan de todas las entidades como materiales en ese sentido no reduccionista pues bien esto permite me parece reinterpretar la cuestión del principio sobre el realismo y el relativismo simplificando mucho realistas son las posturas que dan todo el valor a la materia en las ciencias o sea al mundo y ningún valor a las formas o sea a las teorías por ejemplo sino que o más bien el valor de las teorías depende de que sean capaces de describir la realidad relativistas o constructivistas serán aquellas teorías que estoy simplificando mucho que le den todo el valor a la forma y ninguno a la materia o sea que digan no no todo es una construcción social por supuesto hay un mundo material pero a la hora de las prácticas humanas nos importa poco porque ese mundo está siempre reinterpretado a escala de los seres humanos y siempre filtrado y por tanto en realidad lo que importa es esa forma que nosotros damos a las entidades del mundo a las realidades pues bien si tomamos la postura del que decía antes de un materialismo formalista lo que venimos a decir es que materia y forma nunca se dan separadas no hay formas separadas por supuesto pero tampoco hay materia separada siempre están en coordinación y según esto precisamente lo que lo que hacen las diferentes ciencias en lo que consiste las diferentes ciencias es en a lo largo de la historia conformar partes de la realidad a la forma propia de un campo científico por ejemplo la materia física es algo que va es a la vez objeto y resultado de las ciencias físicas y lo mismo con la materia biológica por ejemplo y en general cualquier ciencia la sismología por ejemplo ya que hemos hablado del núcleo terrestre lo que hace es transformar partes de la realidad a los términos propios a los términos que les son propios volviendo al ejemplo de antes el PCR y la microbiología transforma la realidad a los términos de la biología molecular que les son propios y que son diferentes como he dicho antes de los términos de la medicina porque los términos de la medicina son los organismos humanos individuales no las moléculas que los componen por eso aunque haya en ti en tu organismo moléculas de un patógeno tú no estás enfermo no necesariamente puede ser asintomático todos lo hemos oído mil veces y aún está la otra escala la que también mencioné antes de la epidemiología que ya tampoco es la escala médica del cuerpo individual del organismo individual sino que es la escala de los grupos de riesgo en grandes poblaciones cada una de esas ciencias lo que está haciendo no es simplemente fotografiar la realidad sino transformarla a los términos que son propios de sus campos está conformando esa realidad esto hay filósofos que lo han tachado de circularismo vicioso y se han alejado de las ciencias porque dicen claro es que al final las ciencias al estar transformando la realidad a sus propios términos lo único que están haciendo es autoconfirmándose digamos esto tiene José Ferreiros que es profesor de la facultad de filosofía de Sevilla y miembro del foro tiene un artículo muy bonito separándose de la perspectiva de un tal Simon Schaffer un tal digo porque hay gente que no es del gremio entre nosotros Simon Schaffer es muy famoso pues la perspectiva de Simon Schaffer sobre el famoso experimento experimento crucis de Newton con los prismas y los cristales Schaffer demostró entre otros que el experimento crucis no fue tal sino que para aceptarse socialmente pasaron muchas décadas y hubo mucha negociación sobre qué significaban cómo interpretar los resultados y esto Schaffer en la línea de Latour y otros pues lo tomaba como prueba de que siempre hay lo que llaman el regreso experimental siempre hay en todo experimento hay que esto se parece a la tesis de U.N. Quine hay una especie de autoconfirmación o sea solo si lo interpretas si interpretas los resultados de un experimento desde la teoría que estás intentando confirmar solo entonces puedes confirmar esa teoría digamos que es algo así el circularismo claro José Ferreiroz apuntaba a que ese circularismo vicioso no es en realidad el de la historia de las ciencias sino que el de la historia de las ciencias es un circularismo virtuoso o lo que él llamaba más bien una hélice una espiral en la que el contacto de la teoría con el mundo material a través de aparatos y experimentos es constante y se va conformando por eso volviendo a la teoría de la ciencia de Gustavo Bueno del cierre categorial Gustavo Bueno llama a su teoría circularismo precisamente por esa misma historia de largo plazo de conformación de la realidad no necesariamente viciosa porque lo que se está haciendo es transformar a la misma realidad a los términos de una ciencia e ir con esos términos ampliando como si dijéramos el ámbito de actuación y la franja de las verdades que se van construyendo que podemos definir simplemente de nuevo simplificando como relaciones entre los términos de esa ciencia por ejemplo siempre que haya una molécula del virus coronavirus en tu garganta el PCR va a tener la relación la reacción de reproducirla en cadena es decir que a pesar de toda esa cadena de transformaciones que he dicho antes en que consisten los PCR y cualquier operación científica en general el resultado al que llegamos es necesario y esto es lo propio y lo que es digamos acojonante si se me permite de las ciencias es esa capacidad de partiendo de tecnologías y de presupuestos teóricos que muchas veces son erróneos y que son contingentes a la economía política a la historia imperial a la historia militar bueno partiendo de esa bueno de que somos organismos animales tan frágiles y tan precarios como cualquier otro aunque probablemente más bestias más civilizados más expandidos pero al fin y al cabo precarios sin embargo somos capaces en nuestras construcciones científicas de alcanzar verdades necesarias ese es el gran misterio de esta charla digamos que a mí me interesa entonces como decía el problema no es solamente de filosofía de la ciencia el problema es más general de ontología ¿por qué? porque nuestro mundo no es el mismo mundo que el de un del hombre de Atapuerca por ejemplo sino que a lo largo de los milenios nuestro mundo no es el mismo mundo hace diez mil años pero tampoco mil años y tampoco cien y en algunas cosas tampoco diez años entre otras cosas porque las ciencias y las tecnologías han ido digamos ampliando ese mundo constructivamente en gran parte pero sería un error pensar que esa construcción es una construcción social o que es artificial y por eso se puede se puede ya bueno no hay por qué despreciarla pero sería un error pensar que simplemente una construcción es una construcción con cosas es una construcción que incorpora la realidad con lo cual el problema ontológico digamos el tema más bien ontológico al que estoy apuntando es que si las ciencias amplían el mundo de los seres humanos el mundo que rodea a los seres humanos no lo hacen quebrando totalmente la distinción entre la realidad humana o antrópica y la realidad absoluta porque esa 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 realidad absoluta hasta el más positivista de los científicos hasta Conte Augusto Conte sin ir más lejos afirmaba que no tenemos acceso a ella en 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 total digamos ¿por qué? porque está siempre siendo filtrada por 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 nuestros aparatos por nuestros órganos por nuestras ideologías por nuestras cosmovisiones sin embargo se puede decir que la ampliación de las ciencias va cada vez ganándole terreno a esa realidad absoluta de modo que no se hace en el vacío ni mucho menos sino que es el modo que tenemos de tener acceso a algunas partes de la misma con lo cual resumiendo ciencia historia y filosofía seguramente se puedan pensar de manera separada pero a mí no se me ocurre como así que espero vuestras preguntas muchas gracias muchas gracias Lino por por esta tan esperada intervención no solamente por el retraso que hemos tenido inicialmente sino porque nos ha tardado meses en en que pudiera tener lugar y me alegro de que haya coincidido con la reciente revisión del libro me permito me permito ahora vamos a darle paso a los amigos que están a través de zoom me permito celebrarlo salud sí sí a través de zoom para que puedan preguntar en directo mientras que preparan alguna pregunta yo te iba a trasladar un par de ellas que que han llegado a través de de youtube me han preguntado antes si es lo mismo giro material que giro experimentalista habla de hacking y la tur si nos lo puedes aclarar un poquito sí sí no hace falta aclararlo mucho es también una cuestión de traducción pero sí me refiero justo a eso lo que pasa que el giro experimental seguramente sea más específico de filosofía de la ciencia el giro material es una cosa que se da en muchas disciplinas incluyendo la arqueología la historia de la ciencia por supuesto pero también la antropología es en general una atención a lo que llaman los anglosajones la cultura material eso se traduce muchas veces en español cultura material lo que pasa que claro es justo lo que decía esta nomenclatura tiene el peligro de que parece que todo lo demás es espiritual y eso hay que demostrarlo hay gente que lo cree por supuesto pero pero sobra que demostrarlo porque una no sé por poner un ejemplo una onda electromagnética no es un objeto material físico y sin embargo por supuesto que es parte del mundo material no es del mundo físico no es vamos no es una forma separada no es una no es una mera interpretación matemática es una es una entidad con efectos muy reales sobre cosas que sí que podemos ver por ejemplo entonces a mí me parece que el giro experimentalista y más en general el giro material es clave en muchas disciplinas pero hay que hay que entenderlo muy bien por cierto antes de que vayan levantando la mano los amigos que están en Zoom si quieren preguntar algo yo te quería preguntar algo porque el resumen que hemos mandado de tu conferencia esperamos que hablaras de oceanografía y de ciencias medioambientales no ha aparecido el tema en tu conferencia puedes hablarnos algo te lo estaba reservando para las preguntas ha sido muy extensa la conferencia y has querido recortar me interesa que nos hables un poquito al respecto sí gracias gracias por notarlo pues a ver en mi capítulo del libro de Springer sí que pongo el ejemplo de la oceanografía que es una ciencia que normalmente los filósofos no han prestado mucha atención los historiadores un poco más y claro en esta conferencia no he hablado de ella por resumir y porque además la actualidad pide que los ejemplos tengan que ver con el coronavirus que es lo que nos trae a todos locos y de cabeza pero el análisis se parece un poco en el sentido de que bueno yo me estoy dedicando desde hace bastantes años como señalaste al principio a la historia de la oceanografía y también con incursiones en la filosofía de la oceanografía para ver precisamente a qué escala se construyen las transformaciones las transformaciones oceanográficas en el sentido de es un ambiente opaco al que no tenemos acceso directo como el fondo marino sin embargo extraemos muestras de agua medimos temperatura salinidad y somos capaces de construir unas entidades como son los cuerpos de agua que no existen como tales más que en el papel de lo que se llaman los diagramas de temperatura y salinidad y que sin embargo tienen efectos totalmente reales incluso predecibles en la circulación y en la circulación de los océanos y por tanto en el clima por ejemplo entonces es eso por un lado por otro lado hay una cosa muy interesante que también se puede aplicar en gran parte a los virus a la virología o a la epidemiología más bien y es que a ver según esto esta teoría de la ciencia que he contado digamos los sujetos científicos transforman los términos de la perdón transforman realidades determinadas realidades a los términos propios de su disciplina y sin embargo entre esos términos aparecen de vez en cuando relaciones necesarias y esto sería lo propio de la ciencia estas relaciones necesarias lo que estamos diciendo es que aunque la escala de los términos la hayan construido sujetos humanos los sujetos humanos quedan de algún modo separados esto por ejemplo el filósofo Gustavo Bueno lo utiliza explícitamente para proponer un criterio de demarcación entre las ciencias duras o naturales o como las queramos llamar y las ciencias humanas en el sentido de que estas segregan los términos de una relación por ejemplo el PCR de tu garganta y del test son capaces de obviar toda esa historia de Watson y Crick y la biología y los sujetos operatorios que han dado lugar a esa relación porque es una relación necesaria a pesar de esos sujetos digamos o sin tenerlos en cuenta aunque ellos son los sujetos son de nuevo estrictamente necesarios para aislar un ADN que no existe en la naturaleza pero la relación ocurre al margen de la voluntad de los sujetos ¿entiendes? las ciencias humanas nunca pueden obviar a los sujetos ciencias humanas y animales nunca pueden obviar a sus sujetos porque a lo que se dedican es justamente a estudiar como determinados sujetos actúan por ejemplo entonces el comportamiento un etólogo nunca puede obviar el comportamiento de los animales a los que estudia esta distinción sin embargo se hace muy gorrosa en los tiempos actuales de lo que se ha venido a llamar el antropoceno que es como habréis oído porque hace dos años no pero ahora está muy de moda es esta nueva era geológica en la que los seres humanos somos agentes de cambio medioambiental y natural en determinados ámbitos el más famoso es el cambio climático pero por supuesto hay otro pues bien resulta que la oceanografía por ejemplo y las ciencias medioambientales se han convertido en ciencias históricas en gran parte primero en un modo más o menos metafórico en el sentido de que les interesan las series históricas a largo plazo para por ejemplo determinar ciclos de cambio climático o ciclos de cambio de corrientes oceánicos pero claro eso digo que es histórico en un sentido metafórico porque vamos a tener por sentido estricto de la historia aquella en la que participan los sujetos humanos pues bien lo interesante es que en el antropoceno las ciencias medioambientales y oceanográficas y medioambientales en general sí que tienen que tener en cuenta la historia humana para entender las cosas que están pasando en el clima hoy en día por ejemplo tienen que tener en cuenta la historia de la industrialización y de los motores a los que se dedicaban Carnot y Lord Kelvin con lo cual y digo que eso también vale para la epidemiología porque de nuevo la historia del coronavirus no se puede hacer sin tener en cuenta la economía política de los mercados de Wuhan por ejemplo con lo cual el estudio de la naturaleza las ciencias naturales y las ciencias humanas tienen muchas más intersecciones de las que de las tradicionales a eso me refería bueno pues muchas gracias Lino por esta aclaración hay más preguntas por Youtube yo querría hacerte alguna también pero vamos a ir alternando con los amigos que tenemos en Zoom y voy a darle paso primero a Juan Manuel Álvaro Espada que es quien está no me está diciendo que no es necesario que le dé el paso a Juan Manuel el que está coordinando ahora las preguntas a través del Zoom entonces Juanma cuando quieras por favor dale la palabra a quien tenga una pregunta de Zoom vale hola pues en primer lugar Lino enhorabuena por la conferencia ha parecido súper interesante tenía dos preguntas una me ha parecido entender que el circularismo vicioso de alguna forma era una ruptura con lo que era el método científico en el sentido digamos más puro y otra es hablando de las tres áreas de la ciencia la historia la filosofía hablas de que la ciencia y la tecnología de alguna forma van ampliando sus horizontes evidentemente ahora también lo acabas de citar hay intereses económicos que están detrás de esas ampliaciones hay que poner límites quien los pone quien es el responsable quien asume la responsabilidad si es que hubiera que poner límites a la ciencia y a la tecnología de alguna manera eso también enlaza pues no sé con la con la migración digamos de la biopolítica a la psicopolítica estamos en otro en otro en otro escenario desde hace unos años quizá desde la época de fútbol hemos evolucionado entonces bueno esa es mi duda si es que tiene sentido o no o estoy diciendo simplemente una barbaridad gracias pues muchísimas gracias Luis a ver el método científico lo que pasa que que es una teoría más que una realidad quiero decir hay muchos métodos científicos y no todas las ciencias siguen el mismo método científico así en general pues el método científico entendido como que tú crees una cosa y propones una teoría y entonces la contrastas con la realidad pues sí pero eso no es único y exclusivo de las ciencias eso es lo mismo que te pasa cuando miras a ver si tienes yogures en la nevera las ciencias en realidad funcionan de un modo un poco más específico y entonces no es lo mismo los métodos estadísticos de la epidemiología que los métodos mecánicos de ciertas ciencias físicas por ejemplo más en concreto a tu pregunta ¿el circularismo vicioso rompe el método científico? bueno ya desde Popper pero sobre todo desde Quine se considera que esa esa confianza en el método científico no puede mantenerse como la mantenía el positivismo lógico que es más o menos decir pues eso si yo tengo una proposición científica la única manera de saber si es verdadera es que se corresponda a un estado de cosas en la realidad Popper decía ojo nunca vamos a conseguir confirmar una teoría por los hechos porque tenemos históricamente la experiencia de que nos saldrá un hecho en el futuro nos saldrá una teoría más potente entonces más que confirmar teorías podemos refutarla Quine y siguiendo tesis también en parte histórica de Duen un físico de principios del siglo XX y Quine elaborando su propia teoría lo que se ha llamado la tesis Duen-Quine dice ojo ni confirmar ni tampoco tan claramente refutar porque cuando tú haces un experimento un crucis por ejemplo un experimento crucial para comprobar si algo es verdadero el resultado que te ve vas a tener una serie de hipótesis auxiliares con la que salvar tu teoría inicial o sea si tú a base de una teoría has hecho una predicción en realidad entre la teoría y la predicción hay muchas hipótesis auxiliares incluidas cómo funciona tu aparato cómo funciona el test de PCR por ejemplo y ahí estás metiendo toda la biología molecular y toda una teoría de la esterilización de la gasita y todo eso que si falla algo de la predicción vas a poder seguramente remontarte en algunas ocasiones no por supuesto pero vas a poder remontarte a otras cosas de modo que efectivamente las críticas a esa a esa naturaleza prístima del método científico se han acumulado con las a los que decían oye que es que las ciencias son un circularismo vicioso porque sólo si partes de los resultados vas a conseguir confirmarlo claro el caso es que sin tener esa idea de método científico ingenuo sino una idea de un método más histórico se puede creo salir del circularismo vicioso sin negarlo en todas ocasiones o sea no todas las ciencias son verdaderas en todos sus tramos ni mucho menos gracias lino gracias gracias juiz le voy a ir dando la palabra ahora le toca a un amigo desde youtube y me hace un par de preguntas este giro material ya tiene historiadores es la primera la segunda no la termina de entender pero yo te la hago porque ves una distorsión de la filosofía de Bunge en el último teatro crítico a ver la primera pregunta ya tiene historiadores como he dicho el giro material se da o el del que yo he hablado sobre todo entre historiadores de la ciencia pero creo que la pregunta va referida a si ya hay gente que haya hecho la historia del giro material pues sí pero ahora mismo no caigo en ningún nombre pero bueno ya es común en los libros de texto sobre estudios de la ciencia hablar de este tema oye que la representación científica no es solamente de una mente o una teoría hacia la realidad de los hechos sino que la representación es representación transformativa y física por ejemplo a través de un de un dibujito a través de un diagrama a través de un diagrama a través de un modelo la representación existe pero no es una representación mental lo que importa en las ciencias o no o no únicamente o si ni siquiera principalmente sino que es que siempre representación de un estado de cosas por medio de otro estado de cosas modelo lo que sea la segunda pregunta francamente no creo que tenga mucho o sea no tendría que haberla leído porque es una cosa muy específica es una especie de chiste interno de bueno chiste interno no hay una serie de polémicas sobre la filosofía de Mario Bunge y bueno más que nada en el libro este de Springer que he mencionado intentamos señalar las coordinaciones entre los materialismos de Mario Bunge y de Gustavo Bueno y como en todas estas cosas filosóficas hay camarillas y hay grupúsculos y hay cosas que no tienen demasiada importancia pero que que bueno que cada uno hay en fin que hay gente que hace de la filosofía de los filósofos tótems y eso es un gran error la filosofía no consiste en hacer santos digamos bueno parece que corrientes hay en todo sitio y los tótems tienen sus seguidores y yo creo que es un poco inevitable además si hay un poquito de de un poquito de salsa ¿no? la futbolización de la filosofía hombre no lo llevemos hasta esos extremos pero porque si no sería terrible terrible ya tenemos bastantes casos en otro ámbito de futbolización como tú dices de de la vida política por ejemplo y en fin lamentable en cualquier caso ahora le damos palazo a un amigo a través de Zoom creo que le toca a Manuel Rosa vale bueno hola Lino enhorabuena por por la charla yo me voy a centrar en en el en la parte de tu conferencia donde tú hacía bueno apelabas a tu propuesta específica de de solución lo podemos llamar así entre comillas entre esta dialéctica entre materia y forma tan tradicionales la misma de naturaleza cultura mente cuerpo todas estas estas dialécticas que siempre surgen en el mundo de la filosofía tú has dicho concretamente que partiendo de Burge y de Gustavo Bueno lo que tú proponías es que frente a los que defienden la unilateralidad de la materia o de la forma tú decías que toda materia siempre tiene que ser materia adjetivada toda determinación es codeterminación si no te he entendido mal entonces a partir de ahí a partir de que esto que nos cuentas se me ha quedado un poquito corto porque más allá del término de la resignificación lingüística que has hecho que es muy aclaratoria a mí me gustaría saber un poquito aquí es decir desde el punto de vista hermenéutico y de tus investigaciones que cómo te desbroza esto el camino para bueno para tirar por ese esa vía que tú propones desde el punto de vista ya más efectivo que nos puedes contar de esto cómo aclara el camino para tú a partir de ahí emprender emprender esta línea que estás siguiendo Sí, sí, sí pues muchísimas gracias porque la verdad es que es una buena pregunta y efectivamente al escribir yo la charla creo que en el capítulo está mejor reflejado porque el capítulo es mucho más largo que la charla y me quedaba un poco no sabía qué era pero creo que es justo esto lo que me quedaba un poco insatisfecho así que me alegra que me lo preguntes a ver bajando a la práctica por ejemplo que os contaba antes de la historia de la oceanografía a mí eso de qué me sirve pues de decir que que no basta con hacer historia de la oceanografía del modo que la hace del giro material digamos o sea no solo centrándonos en las grandes teorías de de circulación oceanográfica sino en los métodos que se siguen a bordo de un barco para extraer agua para medir los diferentes variables y todo eso ¿por qué no basta? porque lo interesante o sea lo interesante no una historia iba a decir completa pero es imposible una historia completa de la oceanografía una historia capaz de llegar a desentrañar cómo en la oceanografía se han conseguido producir conocimiento verdadero y cierto sobre cierto estado del mundo tiene que tener en cuenta no solo ese aspecto de los objetos y tal y cual sino sobre todo cómo se integran en una ciencia unitaria oceanográfica a la que por ejemplo las realidades acuáticas y húmedas que estás intentando medir seas capaces de traducirlas a mediciones de temperatura y salinidad con lo cual el agua mundo material que tú estás ya encerrando en una boya por ejemplo ya la estás conformando ya la estás subiendo a tu barco ya la estás interpretando en el laboratorio es ya le estás dando forma a eso es a lo que me refiero y al darle forma ¿qué forma le estás dando? la forma del campo oceanográfico que es un campo en el que existe el objeto agua del mar pero no el objeto agua del mar en general porque el objeto agua del mar existe también para otras ciencias que no son la oceanográfica como por ejemplo la geoquímica sino que la geoquímica sino que sino que existe en la en el contexto de los diagramas de temperatura y salinidad que te enmarcan cada parte del océano en un cuerpo de agua en una corriente oceanográfica y esto es muy interesante porque además y volviendo a la importancia de la contingencia de la historia yo me he dedicado bastante a ver cómo durante la guerra fría la propia noción de circulación oceanográfica cambia porque por cuestiones de la guerra antisubmarina era era acuciantes conocer bien cómo se distribuía el sonido en el mar cómo se propaga el sonido en el fondo del mar o en diferentes en diferentes momentos de la columna vertical de agua entonces para para eso se fueron financiando con muchísimos millones de dólares cada vez proyectos de una resolución más pequeña que sirvieron para desbancar viejas ideas de que los cuerpos de agua son una especie de grandes dinosaurios que van muy lentamente a lo largo de los siglos tendréis todos en la cabeza el cinturón de convección que es una teoría de los 90 que sigue siendo cierta en sus términos generales pero esa atención militar a los detalles lo que llevó fue a fijarse en el papel de los remolinos por ejemplo que son a lo mejor en el papel del caos al fin y al cabo que son como una burbuja de agua te puede determinar al final el cambio de una corriente entera del Mediterráneo por ejemplo y es este tipo pero eso lo que significa de nuevo es que estás analizando los materiales acuáticos en términos de temperatura salinidad presión y relación entre cuerpos de agua diferentes lo cual estás siempre conformando el material que estudias esto no es no es o sea entiendo perfectamente que no esté totalmente claro porque no son cosas definitivas sino que en muchas ocasiones las planteo incluso problemáticamente gracias Manolo gracias Rino volvemos a alguna pregunta de YouTube se están acumulando hay muchas preguntan ¿cómo crees que deberían tratarse las matemáticas y la lógica? ¿son ciencias? ¿son disciplinas formales? ¿importa el hecho de si son o no ciencias? si importa o no importa no lo sé pero bueno si son ciencias son una ciencia primera son la idea de ciencia tal y como la conocemos desde tanto desde la antigüedad como desde la edad moderna esas dos ideas de ciencia que son distintas se basaron en gran parte en las matemáticas las matemáticas y la geometría son un ejemplo clave que ha servido a filósofos significó el origen de la filosofía directamente ver cómo era posible se parece mucho al problema de esta charla cómo era posible que una actividad humana en principio contingente como puede ser la grimensura de los egipcios o los cálculos de los mesopotámicos cómo era posible que eso diera lugar a pruebas necesariamente verdaderas como son el teorema de Tales o el teorema de Pitágoras esto fue uno de los grandes problemas de la antigüedad y según muchos lo que inició la filosofía porque en un mundo de confrontación de mitos de confrontación de religiones tener de pronto una parcela de la realidad por muy pequeña que sea que produce verdades necesarias con una prueba demostrativa que todo el mundo tiene que aceptar desde el esclavo hasta el patricio aquello causó una revolución fue lo que era demostrando se convirtió en el canon de todo el razonamiento ya sea científico ya sea filosófico con lo cual no hay ninguna razón para no decir que son unas ciencias ¿qué pasa? por donde va supongo la pregunta que no queda claro a qué se refieren o sea el problema de las matemáticas es el de su referencia y de hecho muchas veces es un problema considerarlos el primer analogado o la ciencia por antonomasia porque luego cuando vas a poner ejemplos de otras ciencias pues no funcionan exactamente igual de hecho se le llama muchas veces ciencias formales porque parece que son formas que una vez que se abandona el platonismo de las formas separadas parece que son que son formas en sí mismas abstractas que no se refieren a nada en la realidad y precisamente por no referirse a nada es por lo que tienen aplicación a todas las diferentes realidades y por lo que un biólogo y un físico tienen que saber matemáticas no necesariamente las mismas matemáticas pero precisamente por ser lo que llaman algunos ontológicamente neutras las matemáticas pueden aplicarse a diferentes campos entonces ¿cómo se soluciona esto de una ciencia sin referencia una ciencia sin materia digamos así por utilizar estos términos que estaba utilizando hay gente que dice que al fin y al cabo es ciencia de los grazos o sea la materia de las matemáticas son los propios signos y los propios grazos que componen los diferentes campos matemáticos y se trata de relaciones entre ellos esto sirve para algunos tramos de las matemáticas pero no para todos ni siquiera en la es muy conocido que en la geometría griega los diagramas son totalmente imprescindibles para avanzar en las demostraciones y obtener teoremas necesarios y tal y cual pero son diagramas ojo no representativos son diagramas esquemáticos en los que en realidad puedes dibujar una tangente según el teorema la puedes dibujar como te dé exactamente la gana vamos los que estáis aquí en el seminario de historia de la ciencia de la facultad de filosofía habéis oído mucho sobre filosofía de las matemáticas por tanto es una ciencia muy sui generis y el problema filosófico que en mi opinión plantea es sus diferentes ramas que son muy diferentes entre sí es precisamente como como partiendo de los brazos efectivamente sin embargo se generan relaciones abstractas que se convierten en el objeto de la ciencia misma esas relaciones son el objeto de las matemáticas las referencias son esas relaciones no son los brazos esa respuesta no es no es convincente con lo cual es un problema abierto en el que por cierto en el libro este que digo de Springer se discute porque el libro es interesante no solo hay capítulos sino que hay una sección entera en los que se juntan autores del libro a discutir sobre temas importantes y uno de estos es esto y está precisamente ahí hay un seguidor heterodoxo de la filosofía de Mario Buche Gustavo Esteban Romero y un seguidor también de la filosofía de Gustavo Bueno dando sus interpretaciones diferentes de las matemáticas que por cierto en mi opinión no reflejan enteramente ni la de Buche ni la de Gustavo Bueno porque evidentemente las interpretaciones son son muchas y son múltiples ahora ahora que regresamos de nuevo gracias Lino te iba a preguntar el realismo en fin tiene ya una tradición intensa amplia en la ciencia y en fin una inercia muy potente el intentar oponerse o matizar el giro material no puede ser algo una tarea ardua en fin puede ser un gran gigante al que hacer cosquillas sí yo no quiero refutar el giro material ni mucho menos yo de hecho me alegre mucho yo hice la tesis como has dicho en UCLA en Los Ángeles con Norton Wise alumno directo de Kuhn y que sin embargo junto con Heilbrom por cierto con quien Ferreros estudió y junto con otros pues vieron a Kuhn ese recuper reinterpretaron a Kuhn desde el punto de vista muchas veces de la historia material y cultural de las ciencias y los estudios son maravillosos o sea todo lo contrario y vamos yo mi primer libro es un estudio del franquismo a través de los objetos científicos digamos de la política del franquismo a través de los objetos o sea los objetos científicos son y su atención la atención a ellos en mi opinión es una de las bases de la historia y de la filosofía de la ciencia no se puede 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 obviar lo único que digo es que la interpretación filosófica del sentido que tengan esos objetos dentro de una determinada teoría científica puede ser muy variable y dentro del propio giro material hay para todos los gustos Latour por ejemplo que es uno de los exponentes del giro material sin embargo él habla de una ontología plana en la que se puede hablar de ¿cómo se dice? de bueno reuniones o de coágulos de cosas digamos tanto actores humanos como actores no humanos como tal pero nunca se puede hablar de una jerarquía de entidades nunca se puede no se puede hacer ontología de hecho la ontología plana de Latour y de otros es una renuncia a hacer ontología es una renuncia a tener una estructura de la realidad es simplemente decir la historia humana o no la historia humana perdón por la inclusión de los no humanos en cada momento del mundo o incluso en cada región del mundo hay una estructura ontológica diferente y lo que hay que hacer es estudiar cómo se ha formado y cómo es posible a lo mejor romperla ya en las partes más democráticas de Latour Latour por cierto esa teoría de la ciencia parece haberla olvidado al menos en parte cuando hablamos del cambio climático porque se ha convertido en un activista para decir que las ciencias del cambio climático pues son representaciones certeras de la realidad y tal porque está bueno políticamente preocupado por lo que pueda pasar pero a donde yo iba es que dentro del giro material caben muchas interpretaciones filosóficas incluidas las de la ontología plana y que la tesis fuerte de mi charla digamos es que eso no basta que el giro material es muy bienvenido pero que filosóficamente no basta hay que interpretarlo y el único modo de interpretarlo es recuperar aquella segunda pata de la distinción materia y forma aunque sea para que es lo que he hecho en esta charla destruir la dicotomía o sea romper en mil pedazos tanto la categoría de materia como la de forma porque la materia siempre es informada gracias de nuevo Lino paso alguna pregunta más de de youtube voy a ir alternando no voy a repetir mucho amigos que ya han preguntado voy a trasladarte alguna pregunta de alguien que todavía creo que no ha hecho ninguna o que no te he contado ninguna que haya hecho ¿crees que hace falta un libro que desatasque no que destaque perdón los avances científicos de España barra hispanidad como el de cosmología de Carlos Madrid sí no sé vamos ya hay muchos libros en ese sentido me parece a mí no no necesariamente desde una óptica nacionalista que sería un poco absurdo pero pero sí históricamente pues evidentemente el en lo en el imperio español por ejemplo en la en la época de la revolución científica pues fue fundamental y eso está muy reconocido en libros pues no sé de Barrera Osorio de Cañizares de Esguerra quiero decir hay muchos también es verdad que sigue viva la esto es un tema distinto al de la charla pero bueno al fin y al cabo sobre historia y ciencia con lo cual algo tiene que ver sigue viva en ciertos ámbitos la imagen de España como algo de la historia entera de España como algo totalmente opuesta a la ciencia yo intenté desbancar esa imagen en la interpretación del franquismo me parecía que el franquismo como toda sociedad moderna no puede entenderse sin la historia de la ciencia y la tecnología pero sigue viva en interpretaciones del siglo XVI XVII XVIII ya no digamos del XIX acaba de salir un libro de Sánchez Rón que se llama justo ahora lo acabo de ver antes de la charla que se llama algo así como la historia de la ciencia en España el país de los sueños perdidos o algo así puede que esté totalmente equivocado con el título pero es posible que defienda una tesis que ha defendido en otras ocasiones no he leído el libro de que España siempre ha perdido el carro de todo en general de la modernidad de la democracia pero también de la ciencia no le falta razón a esa posición aquí no tuvimos una Newton pero claro la historia de los países no es la historia de un tren de la historia en la que cada uno se sube y se baja sino es la historia de diferentes conformaciones políticas enfrentadas unas a otras con sus prioridades y sus tal pero vamos que está bastante demostrado que un Humboldt hubiera sido imposible sin los criollos y sin los indígenas del Amazonas hay muchos libros sobre esto es un género en sí mismo digamos de la historia de la ciencia española en términos yo creo bastante distintos a los de aquella polémica sobre la ciencia española o sea está bueno un autor muy prolífico con eso es Juan Pimentel por ejemplo que demostró que ni más ni menos que el frontispicio del famoso novum organum de Bacon Bacon uno de los creadores de la revolución científica precisamente por el experimentalismo el nuevo experimentalismo del que hemos hablado toma el nombre por mimesis del experimentalismo de Bacon en el siglo XVII pues bien el frontispicio de Bacon es ni más ni menos dos columnas de Hércules y un barco a toda vela cruzando del Mediterráneo al Atlántico para demostrar el plus ultra frente a aquella idea antigua del ocumeno del mundo griego de que el mundo termina en el estrecho de Gibraltar los españoles habían ido más allá y era el como sabéis es el escudo de Carlos V es las dos columnas y el plus ultra esa portada Juan Pimentel demostró hace ya en muchos años que estaba tomada literalmente de un tratado de navegación español de García Céspedes y algunos personajes de la nueva Atlántida de Bacon hablan español y tal o sea que para la Royal Society las cartas de relación por ejemplo del hiperespañol eran el modelo en fin que eso está muy demostrado ya digo sería absurdo hacer una interpretación nacionalista o separando la hispanidad del no sé qué porque el grueso de los avances científicos evidentemente han tenido lugar en otros países pero la historia misma de España no se puede interpretar al margen me parece de las ciencias y las tecnologías claro si no nos hubiera si no nos hubiera llegado a América vamos sencillamente te iba a preguntar luego nos comenta Julio Gómez si entendemos el conocimiento como fuente de placer y de felicidad ¿cómo es posible que ante la necesidad ineliectable de tener ocupada la mente no nos gusta aprender? se escapó quizás un poco de no pero es interesante pero me parece muy interesante por eso te la traslado sí y sobre todo es interesante que es posible que esa interpretación del conocimiento sea verdadera pero las ciencias no son conocimiento que se desarrolle por placer excepto en algunos casos subjetivamente los científicos lo pueden ver así pero el que paga el que financia los grandes experimentos y la gran ciencia de los científicos está pensando en intereses la mayor parte de las veces prácticos es muy interesante en el libro este que hemos hablado antes que estoy coeditando sobre la sociedad entre pandemias hay un capítulo de Lorraine Daston que es una de las bueno fue mi jefa en el Max Plan de Berlín y es una de las grandes historiadores de la ciencia en activo pues Lorraine Daston habla en ese capítulo de la financiación de la ciencia y hay una cosa muy interesante que dices ay que perdona porque me preguntó antes Lluís creo por los límites éticos de la ciencia y claro los límites éticos de la ciencia muchas veces tienen que ver con quien paga y si pagan los militares pues el límite no es que la ciencia se utilice para matar personas ese es directamente el objetivo entonces una de las cosas interesantes que decía ella en ese capítulo es el límite no sé tanto ético como epistemológico de las ciencias antes hasta hace poco y durante los últimos dos siglos lo ponen las academias lo ponen los gobiernos y los que pagan y los patrones privados o públicos pero también en parte las academias porque las academias científicas lo que son son cuerpos profesionales como un colegio de médicos o de abogados pero una academia de ciencias exactas donde certifican que tú perteneces al gremio digamos o publican la revista en la que tú tienes que publicar para considerarte parte de esa comunidad científica decía ella en ese capítulo que una cosa muy interesante desde los 90 es que es el crecimiento de la figura del científico individual se trata ahora de que tú eres una estrella no de que tú perteneces a un gremio sino que tú personalmente te saltas el gremio y apelas al público directamente y te conviertes en una estrella y ella decía ojo esto no es por las redes sociales las redes sociales lo incrementan y lo aceleran esto es por la estructura de financiación en las sociedades postindustriales democráticas en las cuales el congreso de turno decide quién se va a llevar el dinero en base a pues a la posibilidad o no de ganar votos por supuesto hay lobbies intermedios y tal y cual pero la opinión pública tiene un papel sobre la financiación de la ciencia que antes no tenía y entonces pues es muy importante para la NASA seguir contando la historia de que han encontrado agua en Venus y por tanto hay vida esa historia exobiológica que nos hace todos pensar están a punto de encontrar a Ete vamos a seguir dándoles dinero eso permite que un montón de investigadores sigan a su rollo que no es ese y simplemente o por ejemplo otra cosa muy interesante el CERN y la partícula de Dios hay muchísimo dinero de un montón de países cuyo interés principal probablemente no sea el conocimiento por el conocimiento o el Big One reproducir el Big One o la partícula de Dios sino simplemente si no estás ahí pues te vas a perder un montón de programas nuevos de manejo de Big Data por ejemplo yo estuve una vez en el CERN y me acuerdo que nos dijeron que solo el 10% de la plantilla son físicos teóricos la mayoría son informáticos ingenieros y ahí hay que estar para llevarte las patentes vamos es que si no no estás en el mundo digamos pues eso que hay un componente de las ciencias práctico y que no tiene que ver con el saber por el saber sino que es que es que son componentes esenciales de la competencia de la lucha por la vida en el mundo contemporáneo me paso otra pregunta a través de que nos hacen a través de YouTube se necesita o se puede incorporar en el materialismo sistémico de Bunge Romero etc la distinción entre materia ontológico general y la materia ontológico especial esto se pone se pone especializado no sé si estas cosas nos dicen mucho a los a gran parte del público pero no he querido meterme en eso en la conferencia pero estaba de fondo o sea cuando yo he dicho que los seres humanos el mundo que rodea a los seres humanos es un mundo antrópico conformado a la escala organoléptica perceptiva histórica tecnológica de los seres humanos contrapuesto contrapuesto a la realidad la realidad absoluta me estaba refiriendo entre otras cosas aunque esa distinción se hace la hacen los propios científicos y se hace se puede hacer desde muchos puntos de vista pero me estaba refiriendo a una distinción que hace que es clave en la ontología de Gustavo Bueno entre materia entre el mundo el mundo antrópico de los seres humanos y la materia ontológico general que es un límite teórico que sin embargo necesitamos para pensar por ejemplo qué pasaría si los seres humanos desaparecieran o los animales que perciben el mundo desaparecieran qué pasaría pues desaparecería el mundo en muchas de sus morfologías actuales con los que lo entendemos pero evidentemente no desaparecería la realidad completa porque eso si no sería un idealismo casi delirante el idealismo de quien dice que es el sujeto el que pone el mundo entonces no hay una materia ontológico general dice bueno que sin embargo hay que separar siempre de la materia antrópica para no caer en en el realismo ingenuo de quien piensa que en el mundanismo de quien piensa que el el mundo de los seres humanos agota la realidad es es importante acordarse siempre de que siempre estamos de algún modo conformando y filtrando esa realidad yo lo que estaba intentando decir en mi charla y hay gente que interpreta a Gustavo Bueno de un modo totalmente diferente yo lo que estaba intentando decir es que aunque sean dos aunque estén pensadas como dos esferas casi separadas no pueden pensarse así ni Gustavo Bueno las pensaba así sino que la materia ontológico general el mundo de los seres humanos es siempre una manifestación de la materia ontológico general y por tanto la esa forma que ya tiene la materia y que no solo se la damos nosotros sino que se la damos nosotros ajustándonos a ciertas legalidades propias de la materia esa forma por tanto de algún modo es un resquicio que nos está hablando de la materia ontológico general hay el problema filosófico es entender esta relación respondiendo a la pregunta no para Mario Buge esa distinción no existe y seguramente esa sea una de las de las de las diferencias reales porque hay muchas que se imaginan la gente pero esa es una diferencia real entre estos dos grandes sistemas filosóficos del siglo XX el de Gustavo Bueno y el de Mario Buge la existencia o no de la materia ontológico general para Mario Buge las ciencias directamente en algunos de sus estadios en alguna de sus partes son capaces de 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 darnos acceso a una realidad no humana no conformada por los hombres tampoco absoluta porque no es total porque las ciencias no agotan el mundo o todavía al menos no agotan pero pero una realidad no humana Gustavo Bueno siempre introduce el punto de vista crítico de sí pero ojo no nos olvidemos que esta realidad no puede ser absoluta sino que siempre está filtrada de algún modo bien perfecto pero lo interesante es ver cómo aunque esté filtrada se tiene que ajustar necesariamente a morfologías de eso que se llama la materia ontológico general como digo esta discusión es un poquito más más especializada así que le servirá a quien le sirve no pero me parece muy oportuna no está de más intentamos mantener un equilibrio entre la divulgación y el conocimiento un poco más especializado así que bienvenida preguntas un poquito más técnicas y así los que no somos especialistas también aprendemos Julio que ha hecho un comentario o una pregunta antes me hace un comentario que no sé si quieres decir algo al respecto dice comprender la realidad implica necesariamente cierta satisfacción en cuanto en cuanto que nos posibilita sentirnos integrados en el fluir de la vida hay que dar un poco por si no o sea si tú comprendes la realidad del virus del ébola pues intentas cortar el fluir de la vida y te separas de quien tenga ébola o un ejemplo más más al caso si tú conoces la realidad del coronavirus pues confinas a un país entero para que no fluya el coronavirus precisamente lo que hay que lo que hay que intentar es que no fluya y bueno el coronavirus no está vivo pero si hablamos de una gripe pues lo mismo que no fluya esa vida la vida puede ser muy mala vamos a ir terminando voy a hacer una última pregunta va a ser doble porque Isaac nos ha hecho ya alguna pregunta y vamos a terminar con con su pregunta doble que hace un lado nos dice o pregunta se puede hacer una historia de la ciencia sin una filosofía de la ciencia de por medio y luego nos dice también me imagino que repreguntando algo que ya comentó antes pero no hay límites éticos a la ciencia impuestos por la propia ciencia esto es para avanzar en ella se necesitan seguir valores como el no engaño el comunismo epistémico empezando por la segunda pregunta eso es la vieja tesis de vieja en el sentido antiguo no despectivo de Robert Merton de que no solo la ciencia tiene ciertos valores éticos valores morales más bien en el sentido de que son propios del grupo de la comunidad científica que son imprescindibles para su avance y por tanto la ciencia misma incorpora normas pragmáticas y esto es cierto excepto que muchos de los valores que decía Merton se han visto bueno que no son así necesariamente por ejemplo la publicidad pues no mucha de la muchísima de la buena ciencia del siglo XX es secreta o ha sido secreta y se está se ha ido desclasificando con el tiempo pero como la financiación era militar pues hay cálculos que dicen que más o menos cuatro de cada cinco páginas científicas publicadas eran secreta por ejemplo durante los años 60 y 70 eso con respecto a lo pero dentro de eso pues sí cada ciencia tiene necesariamente una serie de normas no solo éticas sino de conducta éticas por ejemplo en el caso de la medicina y el código deontológico de Hipócrates pues está más claro pero pero ciencias que no tienen que ver con los seres humanos tan directamente sin embargo pues tienen una serie de normas que rigen su su funcionamiento y que van desde la parte más social hasta la parte más pues de cómo funciona la lógica por ejemplo la norma el principio de no contradicción es una norma que rige casi todas las ciencias no se puede decir A es A y no es A al mismo tiempo es una norma la primera pregunta me parece muy al caso porque yo he estado hablando de las relaciones entre historia y filosofía de la ciencia y como dije al principio he estado en cinco departamentos de diferentes países del mundo he trabajado vamos de historia de la ciencia y cada uno tenía una visión muy diferente de sus relaciones con la filosofía de la ciencia había uno cuyo nombre no quiero nombrar que la separación es básicamente total lo veían lo veían a los filósofos de la ciencia pues no sé como no como el enemigo pero vamos como una cosa totalmente ajena hay otros que a mí me gustan más departamentos de historia de la ciencia que bueno incluso en Estados Unidos muchas veces son el mismo o en la Universidad de Filosofía de Sevilla la historia de la ciencia se hace en la facultad de filosofía hay algo o ha habido algo de historia de la ciencia en la facultad de historia que me parece muy bien pero muchas veces se ha interpretado como la historia de la ciencia no es parte de la historia sino que es parte de la filosofía yo navego entre dos aguas y no creo que haya que elegir pero vamos respondiendo a la pregunta ¿es posible la historia de la ciencia sin filosofía de la ciencia? de hecho sí en el sentido al menos en el sentido de una filosofía explícita la mayoría de historiadores tienen una serie de métodos de cómo buscar en el archivo y cómo citar a otros colegas y cómo construir un relato histórico que no les hace falta pues en principio echar mano de la filosofía ¿qué pasa? que de hecho al hacer historia en general pero historia de la ciencia más en particular constantemente estás recurriendo a ideas filosóficas pues por ejemplo la de la ciencia misma el problema de la demarcación es muy curioso porque tú como historiador de la ciencia a qué te dedicas ¿cómo defines cuál es tu objeto? la ciencia pues si no es filosóficamente muchos optan por decir bueno no la ciencia es lo que dicen los científicos en cada momento histórico y esto está muy en boga entre los historiadores de hoy en día efectivamente y entonces estudian pues por ejemplo los espiritistas del siglo XIX ¿no? pues eso como ellos muchas veces además eran físicos los propios espiritistas pues tú puedes estudiar el espiritismo como una ciencia bueno pues sí pero hay otras siempre vas a tener que utilizar otro tipo de ideas filosóficas por ejemplo el estado por ejemplo el conocimiento por ejemplo la verdad aunque sea para rechazarla como hacen muchos historiadores de la ciencia a mí me parece en general y en esto no estoy solo sino que hay una disciplina entera más o menos en construcción que se llama en sus siglas en inglés HPS Historia y Filosofía de la Ciencia que intenta ver cómo coordinar ambos campos cómo coordinar los resultados de ambas disciplinas y yo vamos en esta charla con este título Historia, Ciencia y Filosofía justo lo que estaba intentando es reclamar que esa coordinación no es que sea necesaria se puede vivir sin ella pero desde luego es más productiva y es necesaria para aclarar ciertos problemas que no digo que los haya aclarado hoy pero que al menos hay que saber localizarlos y definirlos correctamente Vamos a ir acabando con las preguntas que tenemos ya solamente las que vamos a hacer a través de Zoom primero está Daniel Daniel cuando quiera Muchas gracias me uno a las felicitaciones Linón ha sido una ha sido una charla estupenda en conexión con esto último que has estado diciendo está la conexión entre los tres grandes temas los tres grandes vértices de tu charla parece que están o quizás yo los estoy viendo por mis inquietudes y mis intereses están reunidos en torno al concepto de sociedad ¿verdad? me ha gustado mucho que hayas utilizado el contexto o el telón de fondo del coronavirus para poder presentar esta problemática porque precisamente a día de hoy hay una una controversia respecto de cómo la ciencia está filtrada en la sociedad decía Richard Feynman aquella frase famosa que tampoco nos gusta a los filósofos de la filosofía de la ciencia es tan útil para la ciencia como la ornitología es para los pájaros pero realmente yo creo que de un tiempo a esta parte durante todo el periodo de pandemia que hemos estado sufriendo parece que las opiniones e inclinaciones de gran parte de la sociedad civil por no decir toda ha estado muy impregnada por una falta de conocimiento sobre todo de actitud científica la gente quiere tener evidencias científicas y quiere tener teorías científicas sólidas ya las quiere tener inmediatamente es decir que la filosofía de la ciencia desde este punto de vista no estaría hecha para los pájaros sino para los ornitólogos en realidad es decir esa sería la gran respuesta Feynman entonces quería conocer tu opinión al respecto de cómo la filosofía de la ciencia debería ser entendida incluso debería haber una especie de pedagogía social incluso política al respecto de cómo debería ser eso una herramienta no para los científicos que podría ser también una herramienta para los científicos sino especialmente una herramienta para la sociedad para los que podemos ser legos en materia científica uff cómo defender al gremio y no perecer en el intento gracias Dani la pregunta es interesantísima yo le respondería a Feynman que evidentemente claro que la ornitología es importante para los pájaros si un ornitólogo define una especie en concreta en extinción puede significar que la salve o que perezca o sea que hoy en día las ciencias están metidas hasta el fondo en muchos asuntos muchos más de los que nos pensamos así que nunca desprenderá un ecólogo o un ornitólogo sobre el coronavirus y el conocimiento científico francamente yo aquí creo que sí que le doy la razón a Feynman en el sentido de que la filosofía de la ciencia tiene una gran labor y hay buena filosofía de la epidemiología no mucha pero hay pero la decisión la decisión sobre cuál es la verdad y cuál no es la verdad en epidemiología por ejemplo va a depender más bien de la filosofía espontánea de los epidemiólogos más que del filósofo que estudia a los epidemiólogos por ejemplo en este libro que hemos hablado al principio que estoy editando y que saldrá en enero en la fundación Gaspar Casal que se llama la sociedad entre pandemias hay un epidemiólogo de Stanford súper famoso que se llama John Ioannidis que ha sido muy polémico porque repite y no se cansa de repetir que estamos tomando acciones políticas estamos digo gobiernos de diferentes partes del mundo acciones políticas escudadas o disculpadas por los expertos cuando de hecho no hay conocimiento experto suficiente para saber cuál va a ser la consecuencia de esas acciones claro para decir eso lo puede decir un filósofo de la ciencia pero es muy diferente si lo dice un epidemiólogo porque el epidemiólogo está trabajando con esos mismos materiales es un tío que desde febrero hasta ahora habrá publicado 10 artículos sobre el coronavirus en revistas especializadas incluyendo antes de ayer uno en The Lancet pero precisamente ese estar dentro de la disciplina es lo que le permite separar lo que llaman en inglés las evidencias y este tío pues fue uno de los grandes impulsores y críticos de la medicina basada en la evidencia en los 90 pues esa idea de que hay lo que llaman evidence-based policy la política basada en evidencia que podemos basar las políticas de un gobierno en lo que diga la evidencia científica pues ver los límites de esa evidencia es algo que hace alguien desde dentro mejor que alguien desde fuera el filósofo de la ciencia y yo he escrito personalmente algunas cosas de filosofía de la ciencia sobre esto del coronavirus puede aprovechar esos debates y Joanides por ejemplo debatió en Boston Review of Books con un tal Steve Fuller que es filósofo de la ciencia o sea podemos entrar en esos debates podemos aprovechar esos debates pero una de las cosas que nos toca hacer me parece es recordar lo que yo estaba recordando antes las diferentes escalas de las diferentes ciencias o sea tú deja al microbiólogo que haga filosofía de la microbiología al médico que haga filosofía de la medicina y al epidemiólogo como este que haga filosofía de la epidemiología pero el filósofo de la ciencia tiene que ser capaz de tomar esas filosofías espontáneas y ver cómo esas tres escalas científicas en realidad no son reducibles unas a otras y cómo por tanto las filosofías que emanan de cada una de ellas tampoco son necesariamente reducibles y tiene que llamar la atención y esto ha llamado la atención filósofo de la ciencia en España como Mauricio Suárez como Manuel Arias Maldonado o como Antonio Dieller han llamado la atención de que el problema del coronavirus es político no es epidemiológico ¿por qué? porque tú estás por mucho que tú tengas que tener en cuenta la opinión experta de los epidemiólogos en este caso que son los primeros que están bueno y también de los jefes de hospitales gerentes de UCI y todo eso pero los epidemiólogos son los que saben cómo se propaga el virus qué significa un contagio cuál es la tasa de letalidad etcétera etcétera vale pero es el político el que tiene que sopesar y ahí sí que puede ayudar el filósofo aunque también te digo que me da conociendo a los filósofos me daría mucho miedo que ayudaran a los políticos pero bueno hay filósofos razonables y ahí sí que podrían ayudar en intentar sopesar las informaciones que vienen de diferentes campos de expertos porque esta distinción que se hace muchas veces en el terreno político utilizándola unos contra otros entre salud y economía pero ojo que es que la economía es el principal factor de riesgo en la salud o sea si se hunde la economía vas a tener riesgos en la salud vas a tener problemas de salud pública inmensos con lo cual esta dicotomía es falsa tú tienes que tener en cuenta lo que te dicen los epidemiólogos tú también tienes que tener en cuenta lo que te dicen los economistas por ejemplo en este caso y tienes que intentar sopesar cuál es la cuál es la la política correcta claro utilizar la filosofía para convencer al público de que la política correcta es la que está haciendo el gobierno de turno pues eso eso ya no es filosofía eso eso es divulgación eso es otra cosa y claro lo difícil lo verdaderamente difícil pero como digo eso es muy difícil saberlo la filosofía decía Hegel levanta su vuelo la lechuza levanta su vuelo al atardecer es muy difícil saber quién se está equivocando y quién lo está haciendo bien o sea que si es difícil saber eso imagínate lo difícil que es aconsejar sobre las políticas que se deberían seguir has nombrado Lino has nombrado a Diegues y a Arias Maldonado ambos han dado conferencias recientemente porque una de ellas es sobre Antropocero que también lo has dicho antes las conferencias están disponibles en el canal YouTube del Foro Análisis y son dos conferencias muy interesantes también a Ferreiro lástima que la de José Ferreiro no están colgadas en YouTube son previas a la época de YouTube entonces cuando nos hemos incorporado a las nuevas tecnologías ya llevamos muchísimas conferencias dadas y no las podemos tener todas grabadas vamos a terminar con la última pregunta que va a ser a través de Zoom también la va a ser Juan Manuel cuando quieras Sí gracias Antonio Lino agradecerte la conferencia la conferencia que nos has que nos has dado y bueno pedirte disculpas por los incidentes del principio decirte que yo soy el directamente responsable como realizador menos mal que me gano la vida como ingeniero porque como realizador no tengo futuro ninguno ¿vale? entonces te voy a hacer dos preguntas la primera pregunta yo como ingeniero tengo mucha relación con los sistemas expertos y la inteligencia artificial sabemos hasta ahora que el conocimiento de la realidad está se limita o tiene un límite intrínseco al conocimiento humano pero ¿qué ocurriría si la inteligencia artificial ahora que estamos inmersos en su en su desarrollo pudiera de alguna manera adelantarnos en un futuro en un futuro próximo o un futuro medio esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es ahora que también estoy como doctorando en el estudio de sistemas complejos dinámicos ¿qué opinión desde el punto de vista del conocimiento tienes sobre los llamados cisnes negros? muchas gracias Juanma por la pregunta y por el manejo técnico que a pesar de los problemas del principio al final ha funcionado que es de lo que se trata aquí hablamos en tiempos eternos o sea que 5 o 10 minutos da exactamente igual para una charla de filosofía no sé qué chiste decía que la inteligencia artificial es un poco como como la teología que siempre siempre va anunciando su objeto y va en la segunda venida no no si es que está a punto de venir está a punto de venir dos mil años esperando llevan a la venida de Cristo pues con la inteligencia artificial pasa un poco parecido aunque ya produce puestos de trabajo como el tuyo o sea que no vamos a meternos con ella pero si que le pasa a eso si que le pasa a eso de bueno tiene un poco de promesa de futuro y tú mismo has planteado tu pregunta en esos términos de qué pasará aún así vamos aparte de la pregunta práctica como 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 experimento mental digamos pues es muy interesante ¿no? qué pasaría si si resulta que las ciencias no son humanas sino que son también mecánicas bueno no hay que irse a la inteligencia artificial y a los sistemas expertos simplemente como sabes pues hay muchas simulaciones por el ordenador que hacen cosas que los que los seres humanos sería imposible hacerlas porque además las hacen o sea la potencia de eso es hacerlas muchas veces en grandes números para dar resultados muy distintos y en eso consiste mucho de los modelos que utilizamos tanto para ver cómo se forman los cristales como para ver cómo se propaga un virus o sea esto ya es algo que no podríamos hacer sin las máquinas por lo cual es un ahora bien esa situación bueno habría que ver cómo se parece y en qué y en qué se diferencia de de otras situaciones en las que los seres humanos dependen totalmente de la tecnología y de los aparatos para conocer algo no sé la física cuántica es el ejemplo más sonado de eso pero hay muchísimos otros vamos en lo que decía antes el coronavirus no se llega a él directamente no se ve directamente sino que hay que ser capaz de aislar su genoma y tal y cual pues es que dependemos totalmente de la tecnología pero eso no significa que esa tecnología desvele una realidad absoluta si la inteligencia artificial fuera como una especie de demonio de Laplace que conociera todas las condiciones iniciales y entonces pudiera calcular masivamente todas las condiciones finales pues aún así estaría la teoría del caos y cosas así con las que no va a poder lidiar y luego la segunda pregunta sistemas complejos dinámicos cuéntanos tú que lo vas a hacer mucho mejor que yo no la pregunta era qué opinas desde el punto de vista del conocimiento de lo que son los cisnes negros yo te pido que nos cuentes lo que son los cisnes negros bueno los cisnes negros son hechos que se pueden dar en la realidad que no están previstos y que son caóticos sí lo que estamos hablando antes de la teoría del caos y de los sistemas complejos dinámicos pues es lo que digo que la inteligencia artificial por ejemplo no va a poder dar cuenta de eso o va a poder dar cuenta de los diferentes resultados de un proceso caótico o lo que hablábamos antes de la oceanografía o de las ciencias del clima en general el papel que ha adquirido toda esa teoría del caos de las turbulencias complejas por ejemplo que son procesos micro pero que tienen consecuencias macro el papel que ha adquirido todo eso en los estudios actuales hacen que esos estudios cambien bastante con respecto a los de hace 30 años o 40 ahora el objetivo de muchas ciencias es precisamente ser capaz de predecir qué pasaría si hubiera algún proceso de este tipo pero vamos que esto sabes tú más que yo no creo que te esté respondiendo nada Muy bien vamos a ir despidiendo la misión de YouTube por si nos vamos a quedar unos minutos más y antes de despedir quisiera recordar la próxima conferencia que ya tenemos publicada en nuestra página web foroanalysis.org lo recuerdo por si alguno quiere dejar su correo ahí para que pueda recibir los anuncios de conferencia o artículos colgados en la web molestamos muy poquito y entonces decía que la próxima conferencia será el jueves 3 de diciembre a las 7 de la tarde igual que hoy y nos vendrá a hablar José Antonio Fuentes Najas que es profesor de optometría y baja visión y es cofundador de la Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión y la conferencia que nos dará es llevar el título de procesamiento visual y envejecimiento insisto será el jueves 3 de diciembre a las 7 como veis vamos alternando todo tipo de temas pasamos de una cuestión filosófica a una cuestión más de medicina o de óptica por ser más concreto así que despedimos ya la emisión de YouTube Dino agradecerte muchísimo tu asistencia tu exposición y todavía más el el fructífero debate que hemos tenido luego las preguntas yo creo que han servido para matizar muchas cuestiones y han sido especialmente enriquecedoras también Dino yo quería agradeceros a vosotros los del foro y los del Zoom pero también efectivamente a los de YouTube porque al final se han puesto preguntas difíciles vamos ha estado interesante muchas gracias gracias